Momentos Red Con dolores prácticamente en todo su cuerpo y una falta de aire que lo tenía a punto de desmayarse terminó Hans Gildemeiter el partido de ayer en el que ganó el canadiense Glenn Michivata Estaba tan cansado al terminar el partido que cuando gané el último punto estaba tan efórico corrí a la red y parece que la carrera a los 15 o 20 metros como que me hizo falta el aire llegué donde Claudio Sánchez que me estaba entrevistando y le dije Claudio no puedo respirar, no me llegaba el aire a los pulmones y yo pensaba que me desmayaba estaba buscando al doctor a él si lo veía pero me tomé dos minutos como para descansar, para reposar y me volvió de nuevo el aire y ahí pude conversar con los periodistas y dar la vuelta olímpica que la gente me lo pedía pero en ese momento no podía reaccionar esta mañana el tenista nacional luego de dormir más de lo acostumbrado revivió algunos pasajes de lo que fue el último partido que significó para Chile dejar atrás a Canadá el jugador manifestó sentirse muy adolorido y con un colon irritable producto del esfuerzo físico y la tensión nerviosa que significaron las cerca de 4 horas de juego el partido, el partido fue muy difícil realmente cuando estaba 5-3 arriba y 40-0 y perdí ese juego llegué a pensar un momento que el partido se me podía ir pero recuperé la fuerza, recuperé el ánimo y pude quebrarle el saque en el 5-4 que fue fundamental ¿qué lo hizo recuperar la fuerza, el ánimo? yo creo que las ganas de ganar al ver a la gente que me aplaudía de darle el triunfo a Chile que lo necesitábamos todos y de demostrarle a mucha gente que pensaban que yo no iba a estar en el equipo de la Copa David con respecto al partido mismo fueron más de 4 horas de un intenso juego en el que el resultado siempre fue incierto hasta el final en varios pasajes del partido se vio a Gildemeiter muy agotado incluso en algunas oportunidades hasta extenuado en cambio su rival Glenn Michivata aparentemente se veía mejor ¿por qué esta diferencia física entre los dos? yo creo que pueden haber varias razones una de las razones es que él hace 10 días que estaba en Santiago entrenando yo llegué del Cairo el lunes fue un viaje muy largo y estuve viajando 3 días ese es un desgaste físico y mental muy grande después yo jugué los mismos partidos que jugó él pero yo jugué 3 partidos bastante intensos tuve algunos problemas extradeportivos antes del partido de Copa David y eso ya tiene un desgaste mental muy grande además él es 7 años menor que yo Solo en Red, la televisión de nuestras vidas